Y con este tema nos vamos a la Santana del Pilar Goduila Para todos mis paisanos Amor, mi único amor Te vas de trombo Y yo que te amo tanto No sé qué hacer No dices nunca nada Solo lloras Que pena te atormenta Hazme saber Amor En qué pañer Tenía confianza Que tú eras muy feliz En las falsas Amor Si ya te vas Dios te bendiga Que yo Me moriré Con esta herida Con esta herida Ya te vas De ti a donde vayas No sombras Ya no llores Yo lo haré Pero Si hay que cambiar Por lo que no hago Por lo que no hago Por lo que no hago Porque si En las falsas Amor Amor Si ya te vas Dios te bendiga Que yo Te moriré Por esta herida Me moriré Por esta herida Ay Ya le entregamos este bonito bloque de boleros Para todo el público que está